En rueda de prensa, las autoridades dieron a conocer la captura de cinco sujetos señalados de pertenecer al GAO Clan del Golfo, en Barranca Bermeja y el corregimiento El Llanito. Estamos reportando el día de hoy siete capturas de individuos pertenecientes al componente criminal focalizado de esta organización. En una primera operación se dio la captura después de un allanamiento y por orden judicial de 12 integrantes del componente criminal focalizado en el sector de El Llanito. En una segunda operación se logró la captura de cinco integrantes del componente criminal focalizado del grupo GAO Clan del Golfo en jurisdicción del municipio de Barranca Bermeja y en el sector de El Llanito. Con estos siete individuos capturados estamos dando cumplimiento al plan de operación Ayacucho y estamos focalizados especialmente en la afectación a esta estructura del GAO Clan del Golfo que delinquen en jurisdicción del Magdalena Medio. Por su parte, el coronel Cubillos, comandante de MAN, entregó detalles de lo que fue este importante resultado. Resaltar que tres capturas se realizan en El Llanito, una aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja y otra en la ciudad de Bucaramanga. Trabajo coordinado e interagencial e interinstitucional por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio. Es de resaltar que estos delincuentes conocidos con el alias de Pedro, alias Quendo, alias Mogollón, una referencia especial que era el sicario de las AGC y nos venía cometiendo los diferentes hechos de homicidio aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Y de esta misma operación se logró la notificación de dos individuos, alias El Loco y alias El Gato, los cuales ya se encontraban en centro penitenciario y carcelario. Aseguró el coronel Cubillos que con estas capturas se da un avance significativo en el esclarecimiento de casos de homicidios ocurridos en la región. Es de resaltar que con estas capturas podemos establecer y esclarecer principalmente dos homicidios ocurridos el presente año. Un homicidio ocurrido el 27 de enero de este año en el barrio Arenal de un sujeto conocido con el alias de Bemba y otro homicidio ocurrido el 28 de febrero de este año en el barrio La Paz un sujeto conocido como Kelber Andrés Mejía. Con estas capturas podemos esclarecer estos dos hechos lamentables de homicidio. Las autoridades invitan a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa o actuar delictivo a la línea 123 o al número del cuadrante más cercano.